Bienvenidos a Villa Marina, el canal de las manualidades. Hoy los invito a hacer una bandeja súper práctica con un mate ideal para regalar porque es muy fácil de hacer. ¿Qué les parece? Si ya lo veo. Para comenzar con el proyecto, para decorar una bandeja, lo que vamos a hacer es utilizar una lámina a elección. En este caso es una lámina grande de 60 x 40 que tiene todo un diseño de trama de cactus. Voy a elegir colores que combinen con la lámina, que predominan en el diseño, que en este caso es un rosa princesa y un manteca. Voy a tomar los pinceles esponja que permiten dar una mano súper cubritiva a toda la superficie y la voy a sellar con el color manteca de base acrílica. Voy a cargar el pincel esponja y voy a aplicar dos manos dejando secar entre ellas. Una vez que apliqué la base y está totalmente seca, voy a pasar un simple papel blanco para dar suavidad a la superficie. Es un simple papel de descarte que me otorga una suavidad a toda la superficie y no retira material como si fuera una lija. También se puede utilizar una lija al agua, pero con un papel que desechamos está perfecto para tener una suavidad en la superficie a decorar. Como esta bandeja tiene raya, lo que voy a hacer es tomar el diseño y calcular la medida para poder cortar y armar la composición. Simplemente lo que voy a hacer con la mano es presionar en las hendiduras de la bandeja para marcar mi línea de corte. Ustedes también lo pueden hacer en una bandeja que no tenga ninguna ranura y pueden hacer las tiras perfectamente dividiendo el ancho de la bandeja aproximadamente en cuatro o cinco partes para obtener la franja. Entonces lo que hacemos es cortar por las marcas que hemos realizado presionando con la mano y en este caso yo lo que voy a optar es por hacer dos franjas decoradas con el papel. Para decorar otra franja de la bandeja lo que voy a hacer es cortar por el borde de cada diseño con mucho detalle. Voy a utilizar una tijera y voy a cortar por cada uno de los cactus que tiene esta lámina, eligiendo diferentes diseños. Con esto vamos a armar un diseño exclusivo con un fondo que no sea blanco porque la lámina tiene de base blanca. Yo lo que quiero es obtener el mismo diseño que tiene la lámina para pegarlo de una forma más discontinua, no tan pareja como tiene el diseño de la lámina, pero con otra gama de colores que combine. Voy a avanzar con diferentes cortes, todo por el borde de estos diseños y voy a empezar a armar la composición, pero primero voy a pegar la franja. Para eso voy a utilizar el adhesivo multipropósito y este adhesivo multipropósito es un adhesivo que es en seco, que quiere decir que me permite pegar la lámina de decoupage sin mojarla. Es un adhesivo que es reposicionable y para eso lo vamos a colocar con un pincel o una esponja siempre en la lámina, no en la superficie. Recuerden que el pincel si utilizan tiene que ser especial o desgastado, viejo, porque después no lo podemos utilizar, para el multipropósito y lo vamos a limpiar con alcohol. Vamos a apoyar, una vez que está en punto mordiente el secador multipropósito, es decir que está pegajoso, apoyamos la lámina y muy de a poco, con un sello o una tarjeta plástica, nos vamos a ayudar a presionar el papel para que no quede ninguna arruga. Como ven el adhesivo es bien seco, si yo me equivoco en alguna parte tengo un tiempo para reposicionarlo, porque permite que la lámina sea como un calco, como que quede como una calcomanía, por un tiempo, una vez que está adherido ya queda bien bien pegado, no queda ninguna arruga y realmente es una forma de pegar láminas de forma exitosa. Vamos a pegar la segunda franja también de la misma forma, con el multipropósito que ya aplicamos en la lámina. Recuerden que para que sea un punto mordiente son solamente unos minutos, 5 minutos ya es suficiente para poder hacer el pegado y como ven voy presionando con un sello de goma que se adapta muy bien y elimina cualquier tipo de arruga. Y listo, ya está pegado. Lo que voy a hacer ahora es retirar todos los cortes que había hecho, los voy a reservar y voy a hacer una pátina para decorar las otras franjas y hacer un decoupage diferente incorporando el diseño de la lámina. La paleta de colores elegido es rosa princesa y un color manteca que son bases acrílicas. Primero lo que voy a hacer es poner el color manteca y agregarle una parte de color rosa princesa. Serían dos partes de manteca y una de rosa princesa. Voy a obtener un color muy bonito, apastelado, es un rosa muy clarito. Lo voy a mezclar muy bien que esté de forma homogénea y con esta pátina más dos colores más voy a hacer la técnica del veteado a través de una tríada de colores. Es decir, que voy a trabajar con este color que realicé la mezcla. Voy a utilizar también pintura latista blanca o puede ser una base acrílica blanca. Voy a colocarlo en la paleta y también voy a trabajar con el color rosa princesa uro sin mezclar. Con estos tres colores voy a realizar la pátina veteada. Esta pátina consiste en trabajar con técnica aditiva. Es decir, que vamos a colocar los tres colores trabajando húmedo sobre húmedo. Vamos a lograr un efecto como si fuera un desgastado, un decapé, que hacemos con algún método de retiro de materiales. Es decir, cuando está seco y lijamos, vamos a tener un efecto parecido, pero en este caso va a ser aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a colocar con un pincel para cada color en húmedo. Es decir, que cargamos un pincel, por ejemplo, aquí con la mezcla. Vamos a cambiar de pincel. Vamos a cargar con blanco, ¿sí? Vamos a ir colocándolos de forma simétrica por todas las superficies sin dejar secar. Vamos a cargar otro pincel con el color rosa y vamos a empezar a trabajar con los tres colores a la vez. Siempre es importante que nosotros utilicemos un pincel para cada color porque esto me permite que los colores sean bien definidos. Si no, si utilizamos el mismo pincel, se logra que sea todo el mismo color. Trabajamos húmedo sobre húmedo y sin dejar secar, lo que hacemos con un pincel de cerda suave es fundir estos colores. Entonces se obtienen betas como si fuera un decapé, pero como les decía, es una técnica aditiva. Realmente queda muy bonito. Y el secreto para que resulte que se vean las betas de esta tríada de colores es que utilicemos un pincel para cada color y el pincel que utilicemos para esfumar esté siempre limpio y seco. Si necesitamos retocar, podemos optar por colocar el color que no se estaca tanto. Yo en este caso estoy colocando más blanco y después simplemente lo voy a fundir. Es necesario cuando cargamos el pincel que mojemos un poco en agua, así que cargamos por ejemplo la mezcla del manteca y el rosa princesa, mojamos un poco en agua y volvemos a colocar. Si ustedes recién se inician, lo que pueden hacer es además agregar un poco de glaciador o retardador de secado para tener más tiempo de trabajo. En esta franja lo que voy a hacer es simplemente trabajar con blanco y ponerlo un poco aguado para que se pueda ver el color de base que es el color manteca. Así tengo dos franjas dentro de la misma paleta de colores que me parece divertido para después trabajar con el decoupage. Para los laterales de la bandeja también voy a realizar pátina. En este caso voy a colocarla con un pincel de cerdadura, descargando un poco antes y con una técnica de pincel seco. Es decir que voy a colocar muy poco material y voy a utilizar el rosa en los bordes dejando el color manteca que domina hacia el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También con pincel seco lo que puedo hacer es colocar un poco en la lámina, en el fondo blanco para que no esté tan profundamente blanco. Entonces integramos así toda la superficie. Trabajamos en los bordes y hacemos la técnica de pincel seco que va a quedar muy bonito. Una vez que se seca la pátina lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los recortes de los cactus. Aquí como el papel es muy pequeño yo elegí pegarlo con el mod Bosch. Si fuera un diseño más grande recuerden que lo ideal en láminas es trabajar con el múltiplo fundido. También lo podrían hacer lo que pasa es que como hay que colocarlo en cada pedacito de la lámina previamente y no en la superficie. Me pareció más práctico trabajar con el mod Bosch ya que no se va a hacer ninguna arruga porque es muy pequeña la superficie del papel. Así que lo aplicamos sobre la madera ya patinada, ponemos un poco de mod Bosch, presionamos con la lámina que es muy pequeñita para armar la composición y luego le pasamos por arriba. Recuerden que el mod Bosch no mancha la superficie y acompaña perfectamente todo lo que es el decoupage. Así que presionamos bien y también el mod Bosch me permite sellar la superficie, dar una protección. Una vez que realizamos todo el decoupage vamos a trabajar con un barniz extramate para proteger toda la superficie y este barniz extramate tiene una alta resistencia al raya así que es ideal para bandejas. Otra posibilidad también es trabajar con laca poliuretánica y la laca poliuretánica lo que me permite es que yo después pueda apoyar algo caliente y la superficie queda brillante. Así que aquí está la elección de ustedes si quieren una terminación extramate que este barniz tiene una alta resistencia al raya pero no puedo apoyar nada caliente. Con la laca poliuretánica tengo la oportunidad de apoyar por ejemplo la pava caliente y no voy a tener ningún problema. Así que la terminación de la superficie en una bandeja es a elección de la finalidad de la misma. Otra posibilidad es aplicar vidrio líquido que tienen un video especial en mi canal de YouTube que lo pueden buscar para realizar la protección que queda muy bien y es una protección sumamente ideal también para superficies calientes y lo tienen aquí en mi canal de YouTube. Para realizar las manijas yo les propongo una opción súper económica con estos accesorios que son redonditos de metal. Lo que hago es calcular en las centriduras de la bandeja, calcular el centro y simplemente voy enroscando y perfora la madera. Esta es una posibilidad súper económica para que ustedes puedan hacer las manijas de la bandeja sino también hay otras posibilidades que son de metal que las pueden pintar con pintura en la tiza. Esta es una opción súper económica y queda divertido porque podemos después atarle cintas como les voy a mostrar. Simplemente presionamos y vamos a obtener la perforación para poder después retirar y atar las cintas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora simplemente lo que vamos a hacer con diferentes cintas vamos a atar de un lado a otro. Tenemos que verificar que quede bien sujeto y prolijo, que no se noten las terminaciones. Yo en este caso opté por utilizar un hilo rústico y un hilo color oro que me pareció que quedaba lindo en juego de rusticidad con un poco de brillo. Verifiquemos que quede bien tenso y realmente es una opción económica y realmente cumple su función que es de sujetar la bandeja. ¡Suscríbete al canal! 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 Para decorar el mate vamos a hacer la preparación de la superficie. ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente las bandejas y los mates es una forma de hacer un regalo que sabemos que va a resultar. Bueno, si ustedes están en otro lado y no toman mate, pueden hacer alguna taza personalizada a través del barniz vitrificable o algún otro objeto para complementar una cajita, para complementar la bandeja. Pero siempre las bandejas realmente quedamos bien, ¿sí? Y se puede complementar, por ejemplo, a una caja de té que combine todo en Compose y es una opción muy bonita. No sé, pero en las redes sociales me encuentran como Marina Capano, tanto en Instagram como en Facebook, también en TikTok con unos videos muy divertidos, cortitos, ágiles. Y bueno, y aquí en YouTube, suscríbanse, pueden tocar la campanita para enterarse de los nuevos estrenos y chatear en el estreno conmigo, me pueden hacer preguntas. Y si no, no ponen la campanita y me ayudan un montón con la suscripción porque es una forma para todos los que estamos en YouTube de seguir adelante, así que no cuesta nada, es gratuito. Nos ayudan un montón, ¿sí? Así que no cuesta nada y apretan el botoncito y seguimos subiendo contenido, por supuesto. Me encanta estar con ustedes, me encanta compartir manualidades, crear y se vienen muchos más videos, así que nos encontramos muy pronto, un beso grande. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!